Hola, ¿qué tal jóvenes? Buenos días. Espero que estén bien. El día de hoy toca nuevamente a su taller de informática de tercer grado, asignar actividades para estas próximas dos semanas que corresponden a seis sesiones. Y vamos a empezar, como en todos los videos, ubicando el aprendizaje esperado que pretendemos llegar a obtener con todas estas actividades. Y dice así, hay que leerlo juntos, por favor. Aplican las normas ambientales en sus propuestas de innovación con el fin de evitar efectos negativos en la sociedad y en la naturaleza. La sesión 1 y 2 del 26 de enero, el día de hoy, martes, es la siguiente. Ustedes van a realizar una investigación en diferentes fuentes de información, desde libros, revistas tecnológicas o inclusive haciendo uso del internet. El famoso Google. Sobre la automatización en los procesos de producción. Y van a ubicar por ahí cuál es el papel de la informática en dicho proceso. El ejemplo que yo les puedo dar en este momento es la fabricación de tortillas. Anteriormente jóvenes, nuestras abuelas, en tiempos, hace unas décadas atrás, elaboraban las tortillas en el momento que pues estaba por ahí a disposición la comida, la hora de la comida. Ellas realizaban todo el proceso. Esos inclusive iban hasta la huerta, juntaban el maíz, lo desgranaban, lo ponían a cocer en el famoso nistamal, lo ponían a cocer. Después hacían uso de molerlo manualmente, a veces en un molino pequeño, a veces en un metate. Se obtenía una masa, esta masa se torteaba para poder echarlas al comar. Ahora, ustedes jóvenes, ya ven muy normalmente una tortillería casi a la esquina de su casa. Es muy frecuente ubicar estos lugares donde ya el proceso de elaboración de una tortilla pues ya está automatizado. Ya una máquina hace inclusive más de un kilo en el menor corto tiempo posible. Entonces, el ejemplo que les puedo poner es este. ¿Y cuál sería el papel de la informática en dicho proceso? Bueno, quizás para poder elaborar esas máquinas que ya tienen puntos específicos para inclusive medir las cantidades. Bueno, pues la informática pudo haber ayudado a través de un software que pudo haber diseñado cada una de esas piezas para poder ensamblarlas y lograr que estos procesos de producción se agilizaran y tuvieran mayor auge. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a pasar ahora a la sesión número 3, que esta es del 28 de enero. En esta actividad, jóvenes, ustedes van a leer el texto que tienen por ahí en sus compilados, que se llama El uso del reciclaje en la informática. Una vez que ustedes lean este texto, que inclusive lo pueden leer una o dos veces, van a elaborar un mapa mental de aquello que les pareció atractivo, de aquello que les llamó la atención y que plasme ese uso del reciclaje de la informática. Para la sesión de la siguiente semana, que es la 4 o 5 del 2 de febrero, ustedes van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por deterioro ambiental? ¿Qué es el desarrollo sustentable? Van a mencionar los principios del desarrollo sustentable y también van a ubicar qué son los materiales de bajo impacto, para qué se utilizan los materiales de bajo impacto. Y la número 6, ¿cómo puede ayudar la informática al desarrollo sustentable? Finalmente, para la sesión 6 del 4 de febrero, ustedes van a realizar un cartel. Este cartel va a promover el desarrollo sustentable con base en el uso eficiente de materiales y energía. Los materiales pueden ser estos que ustedes en la sesión anterior ubicaron, los de bajo impacto. Pueden inclusive también por ahí ubicar los diferentes fuentes de energía. Ustedes ya saben que hay energía renovable, energía no renovable. Y también van a plasmar la reutilización de desechos de los productos de la informática. Desde cables, podríamos decir las computadoras completas que ya no funcionan, las pilas, cargadores, monitores. Todo esto les va a ayudar a que puedan desarrollar ese cartel. Ustedes lo pueden elaborar del material que ustedes consideren. Pueden hacerlo en cartón, pueden hacerlo en cartulina, en hojas de máquina, en su cuaderno, pero que se vea plasmado lo que se pide en esta actividad. Los materiales a su disposición a partir de lo que ven ustedes aquí, lo que ustedes tengan, plumones, colores, lapiceros, etc. Si pueden dibujar o pueden recortar o inclusive pueden imprimir, adelante. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a considerar para evaluar, jóvenes? En el caso de las investigaciones, que esta investigación sea mínimo de una cuartilla en su cuaderno. Ustedes ya ubican que si su letra es muy grande, voy a observar que ustedes realicen mínimo dos cuartillas. En el caso de las preguntas, van ustedes a contestarlas mínimo tres renglones. Si su letra es muy grande, entonces van a ser mínimo cinco renglones. Los productos, en este caso, pues son las cuatro actividades que vamos a contemplar. ¿De acuerdo? Y la fecha de entrega va a ser para el día 5 de febrero. Entonces, hay que poner atención, administrarnos en nuestros horarios, en nuestros tiempos, para que estas actividades estén en esas fechas. De mi parte, jóvenes, sería todo. Les agradezco mucho su tiempo. Cualquier duda, estoy a su disposición a través del correo electrónico. Ustedes lo tienen ahí en el compilado. Y únicamente desearles que tengan muy bonito día. Hasta luego.